Hace unos días estaba viendo un video en YouTube que era un video de estos tipos motivacionales de cómo seguir a pesar de las dificultades de YouTube era un video de Catherine Manning que si no la conocen es básicamente la mamá de los YouTubers chicos es una chica que se dedica a hacer videos explicando cómo funciona YouTube, sus algoritmos y esas cosas y ayuda bastante a la hora de tener una motivación por la cual seguir y en este video me llamó mucho la atención un comentario que dijo de no descuides tu audiencia aunque sean 100 personas y ponía el ejemplo de poner a todas esas 100 personas adentro de una habitación y te decía que toda esa gente es la que te está apoyando en esto digamos a seguir y la verdad me llamó la atención porque yo tengo 150 creo 150 y algo, suscriptores y si lo metes en una habitación necesitaría una habitación muy grande y la verdad eso ese simple comentario me ayudó muchísimo a pensar en sí en seguir porque no hace más de un mes y medio que empecé con esto en YouTube y con cada video que subo me llegan mensajitos de desconocidos y de gente que conozco preguntándome cuándo voy a subir el próximo video cuándo, de qué voy a hacer como súper interesado en lo que estoy haciendo y la verdad eso me motiva muchísimo a seguir creando, haciendo porque desde que empecé hasta ahora yo mismo veo que, o sea, como veo que me apoyan creo que logré mejorar muchísimo desde lo visual hasta las cosas que tengo para hacer este tipo de videos y esas cosas yo entiendo que capaz no soy súper medio conocido pero les quería agradecer a cada uno de ustedes y si te conozco o no te conozco y a gente nueva que en algún momento pueda llegar a ver este video les quiero agradecer de corazón por todo el apoyo y como la motivación que me dan para seguir con este hobby tan choto pero tan emocionante al mismo tiempo si estás suscrito te lo voy a agradecer desde ahora en adelante si no lo estás te agradecería que lo hagas gracias por apoyarme y ayudarme a seguir con esto porque realmente lo disfruto así que los quiero nos vemos en el próximo un beso